No es el mismísimo señor de todo el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, oye, el señor Pac Hablando de señores, andaba el señor Pac por aquí recién Lo hubiera buscar a ver si quería aparecer Porque ese tiempo no lo ven Y andaba por allí y se arrancó A ver, señor Pac Sigue aquí, quedó apretado en la puerta Oh, en este juego me mareo yo Si me mareas, ¿eh? No creo... No creo... Es que estoy con los berres ¡Ya! ¿Estás lejos llegando? ¿Hace calor aquí? Uy, el loco va, mirá No, ¿sabes lo que le digo Mr. Pac o Sr. Pac ahora? Pero observen esta corbata elegante que tiene este hombre Cacha Un... A ver, mira para arriba así ¡Pip! Mira esa corbata... Saca la mano, po' güey ¿Ahora sí jugar? Para que te vean presentable ¿Sí? Unirse a partida privada El hueón presentable Míralo, es todo un caballero Gentleman ¿Cierto Pac? Estaba mimiendo así que lo vamos a dejar mimir Pero lo venía a presentar El Sr. Pac Llega su corbatita Uy, verdad, loco no salía nunca en la cámara Ay... Ay... Ay, mi, mi Fue a comer algo en la cámara Buena Ahí está... Y te cambiaste... ¿Para que te la pregunta por Pac? Ahí está... Pac Abogato Buen nombre, eh Abogato No... Es un tipo serio Pues aquí ya estamos... Estamos gente seria aquí ya No... No... No...